Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de mis 5 trucos favoritos para Lightroom Classic, de los cuales este ya será el cuarto, o sea que nos queda poco. De todas formas, lo siento si esta miniserie se está alargando un poco en el tiempo, pero como ya sabéis, tengo problemas para grabar vídeos, así que no los puedo publicar tan a menudo como querría, y es lo que hay, lo siento. En fin, yendo al asunto, este será uno de los trucos más sencillos de explicar, ya que simplemente se trata de una tecla para pasar la foto a blanco y negro, pero como de costumbre me gustaría poner un poquito en contexto por qué considero tan útil o tan interesante, al menos para mí, este truco. Como ya dije, creo, en el vídeo anterior, cuando reviso las fotos, normalmente lo hago desde el módulo biblioteca, ya que cuando estoy en biblioteca y paso fotos, por ejemplo con las flechas del cursor, el cambio de foto es prácticamente instantáneo, mientras que si lo hago desde el módulo revelar, el cambio de foto es más lento. Estar en el módulo revelar me sirve si quiero, por ejemplo, ver aquello que vimos del aviso de luces y sombras, ya que la tecla J solo funciona desde aquí, pero por lo demás es más lento, así que lo evito para revisar fotos. El motivo por el que es más lento revelar que biblioteca es teóricamente porque en revelar nos ofrece una visión completamente fiel del revelado, mientras que en biblioteca utilizo una vista previa. Lo que pasa es que esta explicación a mí tampoco me convence del todo, porque si estoy en revelar y cambio de foto sin haberle cambiado ningún ajuste, quizá la primera vez es normal que tarde, pero la segunda que vuelvo a la misma foto no entiendo que no la tenga en una mínima caché o algo así, en memoria o preprocesada, pero bueno, es igual. El caso es que yo, lo más normal es que revise las fotos desde biblioteca. Y cuando estoy aquí, pues bueno, hago lo que ya expliqué, voy a ocultar esto, en el otro vídeo, ¿no? Miro si está movida, si está bien enfocada, si me gusta, no me gusta, yo qué sé. Es un primer filtro que voy haciendo. Pero durante este proceso me gusta hacer una cosa que igual es un poco particular mía, pero que la verdad es que me he acostumbrado y me va muy bien, que es que cuando veo una foto que pienso que podría funcionar en blanco y negro, me gusta poder ver cómo quedaría en blanco y negro sin tener que irme al módulo revelar. Es decir, yo podría ver esta foto y decir, ¿cómo quedaría en blanco y negro? A ver, me vengo a revelar, hago clic aquí en blanco y negro, ah, pues está bien, no está bien, la dejo en color, la dejo en blanco y negro, lo que sea, vuelvo a biblioteca y sigo mirando fotos, ¿no? Pero esto es ligeramente incómodo hacerlo cada vez que se me ocurre que una foto podría quedar en blanco y negro. Aquí es donde viene el maravilloso atajo para mí de la tecla V. Con la tecla V, como veis, pasa la foto de color a blanco y negro. Es lo mismo que hacer clic aquí en blanco y negro. O sea, si yo estoy en revelar y le doy a la V, es lo mismo, es activar blanco y negro o volver a color. Pero lo bueno, insisto, es que este atajo, a diferencia, por ejemplo, del de la tecla J, este atajo de la V sí que funciona en el módulo... Biblioteca, con lo cual puedo ver si me gusta en blanco y negro y a lo mejor lo dejo ya así para acordarme luego cuando revise la foto, cuando la edite, para acordarme de que la quería procesar así o no, la vuelvo a dejar en color o que sea, ¿no? Pero bueno, que me gusta mucho con una tecla poder ver esto. Hay veces, hago aquí un pequeño apunte extra, hay veces que si de todas formas quiero hacer algún pequeño ajuste para valorarlo mejor, igual vengo a revelar y aparte de blanco y negro, le doy contraste y claridad. Esto para mí a veces es como una forma rápida de ver todavía más desarrollada la idea del blanco y negro que luego, evidentemente, ajustaré con un poco más de cuidado, ¿no? Pero como mínimo lo de la tecla V, ya digo, no sé, es opinión mía como siempre, como todo lo que explico, ¿no? Pero me he acostumbrado a ello y si utilizar otro software de edición donde durante la fase de clasificación no pudiera hacer esta vista momentánea en blanco y negro, pues lo echaría un montón en falta. Dicho todo esto, como de costumbre, alguno dirá, ¿y esto funciona en Camera Raw? Bueno, ya os dije que aunque son lo mismo el módulo revelado y Camera Raw, en lo que respecta a atajos, trucos, etcétera, se han propuesto asegurarse que nada coincida y esto no es una excepción. Si yo vengo aquí a Camera Raw, ya le puedo dar a la V, que no hace nada. La V a mí me suena que es atajo de algo en algún contexto o en alguna situación, pero ahora no me acuerdo el qué. Yo no me acuerdo de que haya ningún atajo aquí para pasar la foto a blanco y negro. He estado buscando antes del vídeo un poco por encima en internet. Yo no he encontrado que haya un atajo para esto en Camera Raw. Dicho lo cual, de todas formas, también en este caso me da un poco igual que no haya atajo para esto en Camera Raw, porque para mí la utilidad de este atajo, como he dicho, es cuando estoy en biblioteca repasando fotos, pues decir, a ver cómo queda, a ver cómo queda, a otra foto. Una vez ya la abres en Camera Raw, si es que trabajas desde Bridge o el explorador o lo que sea, se supone que ya sabes que la vas a editar y ya te da igual hacer clic, ir probando cosas. No digo que un atajo no sea útil, pero bueno, que aquí tampoco le veo tanto sentido. Para mí el sentido lo tiene mientras estás repasando fotos aquí en el módulo biblioteca. Y ya está, sencillamente es esto, no vale la pena alargarse mucho más. Muchísimas gracias, como de costumbre, por haber visto este vídeo y por soportar el poco ritmo que llevo, ¿no? Si os ha gustado le podéis dar a like, comentar, opinar, en fin, lo que queráis. Muchísimas gracias por verlo, un saludo y esperemos que hasta pronto.